De la vida, de la vida, siempre a mi lado esas horas de tristeza, siempre con los momentos de alegría. Por Dios el corazón, para la que yo soy, sería que la vez, con tu amistad, tu corazón, para la vida, ser mi amigo en el dolor, y confidente en el amor, quiero decirte que sin ti, no sé qué haría. Por Dios el corazón, para la vida, mi sombra, cuantas locuras y alegrías compartimos, cuantas recuerdos y corrales nos quemaron, de los amores y pasiones que vivimos. Por Dios el corazón, para la vida, mi sombra, ser tan feliz, cuando yo siento tu sufrimiento, por Dios el corazón, para la vida, mi sombra, porque la vida, tu me la vas, y cuando yo lloras, tu estás conmigo porque soy tu consentido. Por Dios el corazón, por Dios el corazón, para la vida, mi sombra, no dejes nunca de soñar, yo te lo rindo, mi deseo, mi deseo y nunca de sentí, una solución conmigo, si es emociones que no son, que vos sigo mi lloré, la lorigencia de la sol, cantará el rindo, tu sueño, su esfuerzo, eres la chacra, que se la vida, mi endivido, yo, para que siga en el que exista conmigo, para que no te doy, te doy las gracias por lo bien, pero tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso Y por el que si nunca me soñaba, yo te lo vi Y por el que si nunca me sentí, me hace emoción Si es de los y hoy es de los dos Y por el que si nunca me soñaba Y por el que si nunca me soñaba, yo te lo vi